Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edgardo Marranti, quien afirma haber tenido experiencias con seres extraterrestres. Gracias Edgardo por estar en este programa. No, gracias a vos, Marrano, para mí es un honor, tanto con vos como con tus tele... Bueno, los que se ven en internet ven y escuchan, así que para mí es un gusto. Te mando un abrazo muy grande a la distancia. Buenísimo Edgardo. Me gustaría que empecemos con los primeros contactos. ¿Cómo fue que empezó este contacto con estos seres? Mirá Mariano, esto se le monta... Yo tengo 60 y ya cumplo cercanamente 64 años, ya estoy viejo. Pero esto se inicia a los dos años y medio de que yo había nacido. Teníamos un cuarto que lindaba con el cuarto de mis padres y es un patio que ya no existe más, esto ya era en Buenos Aires, en Villacrespo. Un patio cerrado con unos tondos de esos metálicos, ya no hay más en Buenos Aires. Si hay, habrá uno antiguo. Y ese patio lindaba con los dos. Daban a ese patio las dos habitaciones, la de mis padres y la mía. Bueno, en un momento dado me iba a acostar, teniendo dos años y medio de que imagínate, es un chico que para nada que ver, o sea, no tiene explicación, es como que anda a los tumbos. Y de golpe me iba a acostar en el patio ese que estaba con el techo ese que era corredizo. Traspasaban la pared y se acercaban unos siete u ocho seres, todos encapuchados. Yo no le veía la cara ni las manos. Y de golpe como que apalaudían arriba mío, sin tocarme, sin ruido, y agarramos con unas tapas de cacerola. Y hacían un movimiento medio así, como si fuera tipo un rezo o algo así. Esto duró durante más o menos cuatro años y medio de edad, o sea, dos años y pico de edad, duró. Me daba mucho miedo, tuve que empezar a gritar y llorar. Y mis padres que lindaban con esta habitación en ese patio, venían. Y cuando venían mis padres, estos seres, traspasaban la pared y volvían a situarse. Había un montón en este patio, estos seres encapuchados. Y bueno, en un momento dado hasta ahí hubo una melodía, ya no es muy conocida hoy, pero la bamba, bamba, bamba. Bueno, esa melodía yo la trajaba en mi cabeza y ahí yo los alejaba, no los sacaba de vuelta al patio. Y bueno, esto duró hasta los cuatro años y medio de edad, me dio mucho miedo, por eso viví ya con miedo. Dormí con una pequeña luz, necesitaba dormir con una pequeña luz y no podía conseguir el sueño. Hasta que a los 11 años, estando en la Laguna de Lobos, acampado con mi padre y amigos de mi padre, en una carpa estructural, tipo militar, dividida internamente por paredes de lona. Estamos apoyados, estamos acampados cerca de la Laguna de Lobos. Y de golpe, una noche muy estrellada, bastante oscura, pero muy estrellada, yo me voy a acostar y me acuesto mirando hacia la pared que daba el exterior de la carpa. Y ahí que de golpe, muy estrellado, una estrella empieza a titilar y se empieza a agrandar, agrandar y acercar. Cuando se acerca y se asienta a unos 500 metros de la carpa, donde tenemos nosotros asentada la carpa, esto que se asienta ahí es un plato volador, invertido, es un plato. El plato que nosotros tenemos es una cocina, pero invertido. El color era gris mercurio y se veía como neblina, como si hirviera el plato. De golpe se sitúan al lado, al costado de esta nave, tipo plato, dos seres del mismo color de la nave. Eran como luminosos también, así un gris medio mercurio. Y en un momento dado, o sea, se veían como si fueran mujeres u hombres con peros largos, porque caía como un pelo largo que se le unía a todo el color. O sea, no se veía a diferencia de trajes ni de caras. De golpe, estos dos seres se piensan acercar hacia la carpa y yo me duermo. Estos dos hechos de chiquitito, más otras cosas que pasaron, que no vienen a caso de la ocasión del cielo muy largo, a los once años me incitan a que busque explicación a alguien que supiera qué es lo que me pasó a mí, chiquitito y once años. Bueno, así conozco a Fabio Serpa, conozco a Pedro Manio, estoy en una secta aranda amarga de hindúes. Bueno, me meto en una escuela espiritista. Bueno, me metimos a todos lados para que me dieran la... ¿Qué es lo que me pasó a mí? Nadie da pie con bola con eso. Bueno, hasta que en el 78, ya con 20 años creo que tenía yo, era soltero. Hoy estoy casado, doctor Amelie, tengo un muchacho, no es un pibe, 33 años, ya es un muchacho. Estaba en la casa de mis padres. Yo tengo dos hermanas, en ese tiempo... Bueno, es una hermana, después tengo otra hermana que ya casi se acerca a mí, a mi edad, pero no importa. No a mi edad, sino a la edad de mi hijo. Bueno, estando en el comedor de la casa de mis padres, a una semi-oscuridad, venía la luz que provenía de la cocina donde estaba mi madre, aparece... Yo escuchaba mucho en ese tiempo la música clásica. Y estaba escuchando la música clásica, ahí no hacemos discuridad, y le aparece un costado, la cabeza, el busto, un egipcio, pero el costado, con una nariz profunda, bastante aguireña, el turbante de colores, y hacía este movimiento. Suspendido, sobre el piso del comedor, hacía un movimiento de suspensión. A mí me dio mucho miedo, me voy al lado de mi vieja, así durante tres noches seguidas, hasta que atino, por defensa, no por otra cosa, atino a bocetearlo al egipcio. Bueno, ahí ella aparece. Entonces empiezan a aparecer, en sucesivos días, tipos con escafanda en la terraza de la casa de mis padres, en Chacarita, perdón, Villa Crespo. Empiezan a aparecer tipos con escafanda, animalesco, cuadro raro, y bueno, ¿qué hago? Como yo sabía que por mi miedo al bocetear desaparecían, los boceteaba por una autodefensa. Le acumulé un montón de bocetos, con números correlativos, como los iba viendo, y agarro un tío que en ese tiempo era referida a la A, muy conocido, conocía mucho a los artistas, y le digo, mira tío, a mí pasó esto, vos no podés conectarnos a un pintor que pueda plasmar lo que yo veo, porque yo no sé pintar, no me gustó mucho pintar, ni sabía pintar. Bueno, me contacta con tres, pero el tema con los artistas que me contactaba era que no lograban, sí lograban la parte lineal, no el color que yo había visto, que era un color rarísimo, muy vivo, muy medio hasta fosforescente parecía. Bueno, ahí es que empiezo a probar el Témpera, cuando veo que algo sale, ahí me voy a una casa muy importante en el centro de Buenos Aires, en Talcahuano y Santa Fe, Villarba, no sé si existe, y busco, saco números, pero busco el empleado que me ha inspirado, con fe, se van a burlar, si caigo acá, donde van todos los pintores, y no sé ni pintar, lo engancho al flaco, lo espero, y le digo, mira, en realidad, yo no sé pintar, recibí unos cuadros, necesito que vos me indiques qué llevo, qué no llevo, y está. Bueno, así me dio unas instrucciones muy respetuosas. Voy, cuando recién empiezo a probar en Olio, los secretos de la pintura me vienen a toda la altura de acá de la frente, con voces metálicas y cortantes, y me indicaban cómo meter los colores, pero lo raro, que hasta hoy sigue, es que a partir del codo, se movían vertiginosamente los brazos, y pintaba, y me encontraba con un cuadro que después, bueno, ya no sé pintar. Bueno, hasta hoy, si me vienen a pintar, van a ver que aunque sea un frío barro, yo no estoy en el Pordo tampoco, pero estoy acá en el sur, en la Patagüena Argentina, y bueno, y me tengo que estar pintando remangado, todo abrigado, pero remangado, es como que alguna energía entraría acá por los codos. Bueno, y hasta hoy, ahí empecé a pintar cuadros, el tema es que mi familia me empezó a aislar, mis viejos, mis amigos, ahí en ese tiempo había mucho de bandas, de estar en bandas de amigos, dijeron, bueno, Agaro se volvió loco, bueno, me encerré, me hice en mil años, en ese tiempo me laburaba como hombre mosca en las torres de retiro en la Unión de Usted y Catarina Sur, pero en un momento dado, digo, pucha, sí, sí, si mis amigos, que eran mis amigos de la infancia, mis padres, se están tomando como un loco, no estaré loco, ¿qué hago? Ahí le escribo una carta muy profusa, con tres carillas, tres hojas de oficio, a Pedro Románio. Le digo, bueno, le dije todo, le conté todo, más allá de lo que estoy contando ahora, le digo, como sabía que era un tipo muy ocupado, digo, Pedro, si crees que yo soy, estoy loco, un sí, si no, un no, con eso me sirve y ya me quedo tranquilo. Me cita a la casa, vivía en Rafael del Castillo, provincia de Buenos Aires, el Seca de Morón, me dice, bueno, me coloca abajo un faro, él tiene una casa quinta muy grande, tenía llamadas pirámides, me dice, me voy a ir hacia la oscuridad, vos mirame a mí, pero traté de seguir hablando que no me veas. Bueno, estaba tan efusivo con las experiencias que tenía, que le contestó, sale de la sombra y me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, vas a tener que ir a acampar unos 20, 20 y pico de días, solo, me dice. Pero antes que nada, vas, consultás con tu gente, con tu familia, a ver qué pasa. Después, si venís y me haces lo que hizo, te voy a dar una carta cerrada, dirigida a este lugar y a la propietaria de este lugar. Listo. Bueno, hablo con mis padres, al final decido que sí voy, voy a verlo a Pedro, y este lugar se está haciendo la Estancia de la Aurora en Salto Uruguayo, o el Omnidromo de Salto Uruguayo. Esto fue en el 78, por ahí, muy reciente, cuando se iniciaron los temas de avistamiento en la Estancia de la Aurora, que fue a inicio del 77. Esto es muy interesante, es muy interesante lo que estás contando, Edgardo, porque por ahí mucha gente no sabe, pero Pedro Romaniuk fue una persona muy importante en el, digamos, en el mundo de la investigación del fenómeno OVNI, el contacto extraterrestre, este, por eso que, o sea, que hayas tenido esta relación con él y que te hayas acercado a él, este, le da mucha relevancia a tu historia también. Mirá, Mariano, yo después te iba a hacerme acordar, te iba a contar, nosotros íbamos a ser muy amigos con Pedro. Hasta, fíjate, cuando nace nuestro hijo, con la cesena de mi señora, en vez de mostrarse a mis padres o a mis suegros, vamos a la casa de Pedro con Felisa la señora que ya hoy están fallecidos y le mostramos al bebé el que había nacido por cesárea, Alan. Bueno, este, fue una persona que gracias a él, siendo mayor de la Fuerza Aérea, a mí me hacía pasar como piloto de helicóptero para investigar cosas militares que un civil no podía militar. Entonces, accedí a un montón de lugares, entre esos fue Península Valde, bueno, un montón de lugares con él y él que sabía muchísimo y tenía un laboratorio propio para después identificar de qué manera lo que encontramos. Y bueno, eso me dio saber, no solo por experiencias vividas, sino por, insisto, de investigar, saber qué es falso, qué no es falso. También fui miembro de ONIFE con Fabio Certo, era el cuerpo investigativo, había biólogos, médicos, bueno, a mí me tocaba por la parte de experiencia que tenía, saber cuando iba a un lugar que sentía, que vivía, que veía, y eso me enriqueció mucho también porque, bueno, aprendí un montón de cosas de las falsedades del tema, del falso testigo, de, nos ha pasado, nos ha pasado, hemos arriesgado mucho por Argentina. Muy interesante. Muy interesante, la verdad. Pero para no desviarnos de la historia, sigamos con el hilo. Resulta que, Pedro te dice que tenés que ir a acampar a ese lugar que resulta ser la Estancia La Aurora, que tampoco es un lugar común y corriente. No. Él me da, yo no sabía hasta ese momento qué lugar, me da una carta cerrada, un sobre blanco de este tamaño, me dice, ¿esta carta se la vas a entregar al propietario de la estancia? Ahí me da todo el mapeo, no le podés decir a nadie cómo vas a llegar a este lugar, ni a tus padres. Y, bueno, cuando llegues ahí, que es Ángel Mariatona, el propietario de la estancia ya ha fallecido, le entregás en mano de parte mía y él va a saber qué hacer conmigo. Bueno, hago toda la travesía, desde el interior, bueno, un montón de micros, transbordadores, un montón de cosas que tuve que hacer, caminar cuatro kilómetros, llego, golpeo, había una campanita en la tranquera que estaba 200 metros del casco de la estancia. Viene Ángel Mariatona y le digo, mira, de parte de Pedro, yo qué sé, oh, bueno, ahí, esto me lo dio para, no sé, para que lo lea, que lo vea. Va a un costado, lo abre y se empieza a sonreír. Y yo nunca supe qué es lo que le dijo él en ese sobre blanco, Pedro. Va, se lleva el sobre, entra al casco de la estancia, o sea, la vivienda de ellos y sale con un álbum que parezca un verso, te digo que parece un cuento de fantasía, sale con un álbum como cualquiera nosotros podemos tener de fotos familiares, de hijos, de padres, de abuelos, tíos. Y él viene con un álbum de fotos familiares, teóricamente, y de golpe abre y había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves, en blanco y negro y en color. Bueno, una cosa que a mí, que ya venía medio, medio, miedoso por lo que vive chico, me dice, mira, esta es una base de los hermanos mayores y ojo, me dice, que se te pueden aparecer de golpe. Yo digo, no, tú no seas, yo no, él se llamaba, ya fallecí, Ángel María Tona o comúnmente y cañonesamente conocido como Toto. Digo, yo no quiero, yo estoy miedoso, me puede agarrar un paro cariego, o sea, te pido por favor que no me aparezcan de golpe, que me preparen. Bueno, y así fue, gracias a Dios, el pedido ya estaba igual, no era por mí, las experiencias que vivimos en esta estancia de la Aurora, el tema era así, como Pedro sabía que yo en mi miedo, me dice, por ninguna causa aceptes de dormir en el casco de la estancia. Vos le decís a Toto, que vaya, te indique el lugar donde ponés tu carpa y ahí te vas a quedar solito, veintipico de días. Bueno, yo sin miedoso, ¿qué dicen? Esto es diseño para vos y para tu audiencia, o teleaudiencia. Yo tenía una bolsa de dormir de UB, muy alta. Bueno, ¿qué hacía? Yo sabía que esa noche ya estaba la carpa de Mar, o sea, me quedé hasta las doce y pico de la noche, se ve que me vio muy miedoso Toto, y me ofrece, ¿por qué no te vas? Él tenía tres hijos. ¿Por qué no vas a dormir a los de Tulio, veterinario, dormí con él, dejá la carpa, después vemos, bueno, y yo me acordé de la promesa de Hecho a Pedro, digo, no, mirá, le hice la promesa a Pedro, bueno, listo, se van a acostar dos y pico, ya no tenía, o sea, no tenía la posibilidad de seguir estando ahí. Me voy, y lo que es, el casco de la estancia donde estaba la carpa eran seis cuadros más o menos, en el medio, se veía el cielo, ¿qué hice? Paré en el medio del camino entre el casco y la carpa y esperé una hora ahí, digo, ¿qué me voy a encontrar en la carpa? Si estos aparecen de golpe, bueno, al final me animo, me voy y ¿qué hago? Espío, por una ventanita triangular que tenía la carpa, veo que no hay nadie, chao, agarro la bolsa de dormir hasta acá, de dos metros y pico, me envuelvo con una toalla los oídos y los ojos para que no ven y escuchan nada. Bueno, gracias a Dios, todo ocurrió de día. Vi naves, se me aparecen enceres, nos fueron preparando, es evidente que ellos sabían con quién, a quién trataban y bueno, eso fue lo que a mí me unió esta experiencia, creciendo que yo no volvía más a la aurora, me uní lo que conté antes, lo de chiquitito, entre medio que no vamos a andar carnavales, todo, vivía experiencia, y lo de 11 años y lo de 78, ellos me aclararon todo, a partir de ahí, siendo un tipo muy tímido, muy vergonzoso, muy miedoso, tuve que empezar a dar charlas, estar en disposiciones de cuadros, y aprender mucho lo que es estar en un escenario, y después, claro, mi yo, que ellos saben mucho, por eso te digo, el miedo y sueño, el yo no tiene yo, yo soy ser humano, no es que vengo, y bueno, me trabajaron en el yo, ojo, en un momento me dijeron, ojo, que tu persona no se te ponga como más importante que la obra en sí misma, quise firmar y llenarme de guita, como contaba al principio, firmé cuatro cuadros, me dijeron, no te adueñes de la obra, vos no sos el dueño, vos sos un simple copiador, me dijeron, bueno, fui aprendiendo, hoy, ya soy viejo, tengo carne dura, no tengo drama, voy aprendiendo nuevas cosas, pero ya no tengo drama, como que estar hablando con vos, no pasa nada, porque, bueno, es mi sangre, es mi sangre el tema, y estoy pintando cuadros, sigo pintando cuadros, me llaman para charlas, me llaman, gente también, por whatsapp, o bueno, consultan cosas, y el pretexto que usan es el de los hermanos mayores, mucha gente conmigo, no porque sea más que nadie, hacen como si fuera un cierre al nazi, y te encuentran cosas que ni el marido, o la señora, o los hijos, o los padres saben, por eso agradezco a Dios, y aquí termino Mariano, para no ser demasiado larga, agradezco a Dios, y a los hermanos, porque te sensibiliza mucho, o sea, aprendes a que, vemos caras nada más, no vemos el fondo de cada persona, y vos ahí ves, que por más plata que tengas, o no tengas plata, o el color de piel, todos más o menos, en esta cuera tierra, tenemos muchos problemas, ya sea de chiquititos, o más grandes, y por eso que agradezco a Dios, la posibilidad, de estar charlando, vivamente con personas, porque la única forma, de aprender del otro, es cuando el otro, se abre, en confianza, y bueno, eso a mí me ha facilitado, mucho en mi vida, por eso agradezco a Dios, y a los hermanos, y bueno, ese es mi camino, hoy ya está el cuero duro, muy interesante, muy interesante, Edgardo, nos podrías, comentar un poquito, más detalladamente, al final, lo que pasó en Aurora, cómo fue que se aparecieron, Dale, mirá, estando en la Aurora, yo de noche, esas noches, no apareció nada, yo pedía que por favor, no se me aparecían de noche, y estando, era tarde, me acuerdo, serían las tres de la tarde, ponele, allá la Aurora, es de concorre, Argentina, del otro lado, está Salto Uruguayo, o sea, parecido, parecido lo que es el clima, todo, campo, pero con campos muy ondulados, semiserranos, bueno, estando con Toto, tomando mate, ahí aprendí a tomar mate, yo no tomaba mate, a pesar de ser argentino y todo, y él me enseñó a tomar mate, de qué manera, poner el yuyito, entonces tomamos una galería mate, con Elena, la señora, que también está fallecida hoy, y Toto, y digo, Toto se va a la tranquera, donde me recibió a mí al principio, la tranquera del casco, no la tranquera externa, y empieza el yuyito, Eduardo, Eduardo, vení a ver lo que te están haciendo, vení, te están saludando, bueno, voy a 20, 30 metros, salgo de la galería, estamos tomando mate, voy hacia esa tranquerita chiquita, y de ahí se ve mi carpa, y arriba de la carpa, que me parezca un verso esto, de día, de día y con sol, había una esfera gigante, recoloreada, multicolor, que así arriba de la carpa, aunque parezca un verso esto, ese si ocho subí, bajaba y me dice, mira, te están saludando, me decía Toto, y yo digo, guau, bueno, de golpe, evoluciona, yo estaba al delante de un bosque, esta estancia se componía en su momento, 1.750 hectáreas, de dos bosques de eucalditos, yo estaba la que estaba más cercana, de entrada del casco de la estancia, bueno, y que hace ese, ese es ocho, se agranda esa chica, pero siempre se mantiene como una luna gigante, de golpe, evoluciona atrás de la carpa, se va hacia el bosque, y atrás hay un tajamar, un tajamar que después de tu experiencia, se sacaba en agua, bueno, eso vendrá para otro, harina de otro costal, ¿qué pasa? mirá el miedo de un tipo como yo, bueno, del día a la pasé de 10, cuando empezó a caer la noche, yo temblaba, digo, ¿qué habrá dentro de la carpa? bueno, lo mismo, estiré, doce y pico de la noche, me paré en el medio, y digo, bueno, tengo que ir a la carpa, y agarré de vuelta, espié por la ventanita triangular, y vi que no había nadie escondido, me metí otra vez, la toalla, la bolsa de comida está acá, y gracias a Dios empecé a vivir, este, de día las, las experiencias, veo naves, y después una cosa rarísima, no rarísima, deslumbrante, ellos, lo que es todo el perímetro, de esta estancia de ahora, 1.750 hectáreas, ellos, ya cuando empezaba a aterrecer, venían las luces, o sea, naves, a una más grande, a una más chiquita, y se situaban en el perímetro, de toda la estancia, y de noche empezaban a mandar rayos, abanicos, hacia el cielo, empezaban, de algunas más grandes, salían, como más chiquititas, como estrellitas, y que quedaban citándose, a lo que sería la periferia, el límite del campo de esta estancia de ahora, y bueno, esto si no te voy a, no puedo decir, el porqué, pero voy a contarlo, de golpe, desaparecen, como dos seres, pero un pie de medio lejos, con una nave por detrás, tipo plato, imagínate, yo estaba medio loco, y digo, pregunto, o sea, pregunto desde el pensamiento, no a los gritos, ni con la, con la, el idioma nuestro, o la voz, y digo, lloraba yo, porque es, al verlo a ellos, así de esa manera, es como, imagínate, yo no la vi nunca, tampoco salgamos de religiones, es como ver un Jesús, un Cristo, no sé, lo que pasa, esto es raro, capaz que las personas, lo han vivido, aquellos que han tenido experiencias, de golpe, vos te sentís, que hay como un cierre, que te vas así, y te abren como un cuero, y están viendo todo lo más oscuro que tenés, todo lo que, que, el mismo vos, ni conocés lo que tenés, y lo oscuro, y ellos se sonríen, y no te critican, ni te juzgan, entonces no tenés vergüenza, y qué pasa, yo lloraba, no soy de llorar fácil, no soy de llorar fácil, lloraba y pregunto, ¿por qué a mí? Bueno, yo en algún momento, si no, vos te lo diré, si no, no personalmente, te podés decir a vos, no al público, por respeto, y porque bueno, y ellos me dicen, ¿por qué? Ahí eso es lo que me une, más allá de otras experiencias que tuve, vi platos, esto va a ser un sueño para tu, teleaudiencia, de noche, yo me agarraba, necesidades fisiológicas, bueno, digamos, a ver, sin tratar respeto a nadie, orinar, salía en el medio de la noche, y de golpe, una de las tantas experiencias, y de golpe, me rodeaba a la carpa, y a mí, me rodeaba una neblina, que de golpe, la neblina, se empezaba a abrir, en realidad, como un anillo, se empezaba a abrir, y mostraba seres caminando, y naves asentadas, de golpe, avanzaba la neblina, y me apretaba la neblina, a mí, contra la carpa, por eso viví experiencias, de verlos a ellos, es cuando me explican, cuál era mi visión, creyendo yo, no volvía más, después estuve yendo, nueve años seguido, a diez años, tengo hasta hijados, en la Tancia de Aurora, soy muy amigo, de los dos hijos, más allá de que hay una mujer, y hay dos hijos, ellos tenían tres hijos, en matrimonio, Tona, y soy muy amigo, de los dos, también de Elena, pero bueno, Elena vive en Tacuarembó, en Uruguay, y bueno, eso, a mí me, me llenó mucho, de cosas internas, y qué pasa, no sé si querés, que pasemos a otra cosa, pero si no te cuento, la experiencia de mi padre, con piedras asentadas, yo la verdad que estoy, yo estoy disfrutando muchísimo, porque me encanta, de tu experiencia, la verdad que es fantástica, o sea, realmente, es una, es una, digamos, tiene un valor documental, tu testimonio, muy importante, desde mi punto de vista. Bueno, yo te agradezco a vos, para mí es importante, tu entrevista, y vos, o sea, y tu gente, pero, si querés te cuento, porque mi viejo, es uno de los que a mí, me había aislado, si querés cuento, me cambia su, bueno, dos minutos, esto es así, yo fui, era secreto lugar, en ese tiempo, no se podía decir, a vos, vos, por el lugar, pero aparte, me lo pidió, por favor, pero qué, qué pasó, con tona, como si vamos a una amistad, tan grande, me dice, a partir de ahora, vos solo me vas a consultar a mí, si hay alguien que quiere venir acá, vos me mandás una foto, o me pasás tú el nombre, yo lo leo a los hermanos mayores, ellos me dirán, bienvenidos o rechazados, sea quien fue, y no te ofenda, si tu papá, tu mamá, o quien fuera, listo, bueno, cuando llego, llego, cuando la gente sabrá, las piedras de asentamiento, allá como había mucho asentamiento de naves, y era un campo semiserrano, muchas piedras, y qué hice, bueno, agarré, piedras para regalar a mis amigos, mi familia, sabiendo que, seguro tu gente lo sabe, si no lo explico dos minutos, la piedra de asentamiento, es como que uno tuviera una porción de ellos, es como un transmisor, es decir, para comunicarse, para sanar, y para, es como ir para atrás o para adelante, en el tiempo también, es raro, claro, ¿qué hago? bueno, hay que hacer de una manera, calentarlas en la mano, sea diestro uno, o zurdo, la calienta, la pone a la altura del corazón, y pide, cuando recién se calienta la piedra, empieza a funcionar como un transmisor, bueno, ¿qué hice? agarré un montón de piedras de asentamiento, para amigos, mi familia, mis viejos, mis hermanas, bueno, cuando llego, le digo a mi viejo, que era uno de los que a mí me habían, bueno, este está, se lo dio, está del tomate, o está loco, le agarré, yo le había traído todo en un trapo, en un tejido, le digo, bueno, elegíte una de estas piedras, que quiero que son piedras de asentamiento, para qué sirven, para sanar, para comunicarse con ellos, como si fuera un pequeño transmisor, y ahí elige una, de este tamaño, no muy grande, que estaba a la mitad, quemada, o sea, ¿qué pasa? cuando una piedra está asentada, asentada, ¿qué quiere decir? cuando una nave, tipo plato, baja, todo lo que queda dentro, del diámetro total de la nave, se llama, está asentado, sean bichos, piedra, tierra, y todo, todo una, es como que fuera, altamente positivo para el humano, para sanar heridas, para comunicarse, quedan modificados insectos, bueno, todo lo que es, dentro del diámetro total de la nave, se llama asentado, después está la otra, que en algún momento, si se da, lo contaré, a mí me dan una piedra personal, pero cambiada por ellos, es como, agarró una piedra de la tierra, la tuvieron en sus manos, y me la dio, a mí, por la misión que tengo que cumplir, es una piedra personal, esa piedra no es asentada, está transformada a nivel esencial, o sea, desde adentro hacia afuera, las que son asentadas, están transformadas, sin coraza, esa es la diferencia, bueno, me traigo las piedras, digo a mi hijo, bueno, elegiste una, le pique lo que era, piedra asentada, y él elige una, así, de este tamaño, la mitad, quemada, como quemada por la energía de la nave, y la mitad común, como era antes, no, no me la agra, voy a estar en mi oficina, él era dueño de la empresa limpieza, bueno, qué pasa, él tomaba un taxi, se fue con la piedra, a montársela a sus compañeros y amigos, de golpe, esto en medio risueño, habla donde estás vos, bueno, un español, por decir así, que manejaba el taxi, estaba escuchando radio, cuando él sube, empezó a andar mal la radio, y empezó a pegarle a la radio, esta radio, qué pasa, que no engancha la antena, y mi hijo se acordaba, tenía la piedra, entonces le pregunta, escuche usted, antes de que yo subiera, escuchaba nomás la radio, sí, pero no sé qué le pasa, ahora no, listo, gracias, chun, se bajó, claro, estas piedras interfieren, la onda, de las radios o televisiones, o aparatos, bueno, va a hacer la muestra, pero el tema, más grosso, es que esa piedra, estaba transformada, a la mitad, se empezó a comer, la transformada, empezó a transformar, todo el resto, y esa piedra, pasó a tener, ya todo asentado, mi padre que hace, me pide por favor, no me podés llevar allá, quisiera ir a tener experiencia, con otro amigo, que fue como un padre para mí, Mario, también ya está fallecido, mi padre también ya está fallecido, y digo, mirá, la cosa es así, yo tengo que mandar el nombre de usted, y consultarlo a Toto, que la toma, listo, y ya así, Toto me manda una vuelta, me dice, traerlos que son muy bienvenidos, y van a tener su experiencia, listo, vamos con los dos, Mario, mi viejo, y yo, vamos, y mi viejo, muy contado de chistes verdes, viste, bueno, vamos a la carpa, nos quedamos en la carpa, buena relación con Toto, pero a la noche nos vamos, y le digo, bueno, a partir de las doce de la noche, vamos a caminar, por los campos, acá se camina así, y se ve de noche, y acuérdense, que es un campo semiserrano, y justo enganchamos un campo, que lo habían, trabajado, viste, los terrones, cuando los, no me acuerdo el nombre, cuando los parten en pedazos, y pisábamos, nos caíamos, y mi viejo empezó a contar, chistes verdes con el otro amigo, maldito, che, lo creo, hay un montón de momentos, para contar chistes verdes, estamos en un lugar, que es para otra historia, dale, bueno, qué pasó, dos segundos, bueno, semiserrano, acuérdense, de golpe, allá había muchos cazadores, de nieve de noche, con los bocaboya, que son, que iluminan, y en este caso había, estaba nublado, techo de nubes bajas, y yo había atrás de una loma, como que alguien, estaba como iluminando, y digo, mirá, ojo, pueden ser cazadores esto, pero qué pasa, hay un código, esto es bueno que lo sepan, capaz ya lo sabes vos, Mariano, pero tu audiencia, es bueno que lo sepan, facilita mucho contacto, esto es así, si uno tiene, uno ve, en la noche, ve una estrella, o algo medio ahí, que dice, bueno, esto no es algo común, podrán ser los hermanos, bueno, hay una forma de comunicarse, en este caso, con la linterna, estábamos con mi hijo, se apunta, con la linterna, aunque él diga, pero aunque está, mire, mire, kilómetro no va a ver, la onda llega, alumbra con la linterna, atrás del cerro este, que se veía como un abanico de luz, como busca huellas, cazadores, podrían ser, le digo, dejame que vamos a ver, con la linterna, alumbro, la cosa es así, alumbras, donde está el centro, lo que estás viendo, haces una cruz, apagás, volvés a iluminar el centro, haces una cruz, apagás, tres veces haces esto, si son uno de ellos, agarraste, porque se aparece, bueno, dicho y hecho, cuando hacemos esto, emerge, de atrás de la loma, una luna gigante, blanca, tres, cuatro veces más, una cosa gigante, nos ilumina todo el día, y yo le digo, hagamos el signo de la hermandad, el signo de la hermandad es este, o sea, mano en el corazón, no sé si me ven, y la estiraba para arriba, quiere decir, signo de la hermandad, que estamos en paz, no venimos acá, a joder a nadie, la luna gigante, se agranda mucho más, nos manda un, como que nos ciega, vuelve después a achicarse, y de ahí se hace chiquitita, y desaparece como si fuera un insecto, y se va por el campo serrano, bueno, a partir de ahí, mi viejo cambió, mi viejo es un tipo muy bueno, cambió, y no solo se iba a mi viejo, al amigo, se iba a amigos míos, bueno, mi hermana, siempre con el respeto, de que Toto me tenía que a mí habilitar, me decía, no, me dijo a la persona, no, no me había recibido, listo, no se lo decía a la persona para lastimarlo, bueno, no sé, quiero cortar para que vos indigies un poco, muy interesante, la verdad, muy, muy interesante, en algún momento tuviste la oportunidad, con estos seres así, de, de, de dialogar, y que ellos te contaran algo de ellos, de quiénes son ellos, sí, o sea, ellos manejan lo que es el, transmisión de pensamiento, vos te llegas, de una manera cortante, y una voz metálica, no hay palabras, como yo estoy hablando con vos, con tu audiencia, no existe, vos estás como tieso, eso, es siempre así, es como que ellos, te limitan con una pared invisible, para que, no hagas movimientos extraños, o que te salgas de alguna frecuencia, entonces ellos te, emiten un pensamiento, lo sentís acá, cortante, hola, que tal, no te van a decir, oh, que hace, como te va, como hacemos, hola, que tal, y después te indican cosas que son terminantes, ellos, ocultan, en realidad, ocultan su verdadera, origen, yo sé que son seres dimensionales, fíjate que yo los he pintado, Maya, Lea, Marcos, Alan, Nicolás, bueno, vos decís, pero son todos nombres humanos, sí, porque ellos hablan de que son intermediarios, no son el fin, no nos podemos pegar a ellos, por eso utilizan un nombre, para que nosotros, lo tengamos un poco fresco, y sepamos quién es quién, pero la realidad viene por una misión de amor, para mostrar, y quien quiera siga el camino, ahora no van a obligar a nadie, y no quieren que ellos sean el centro de la cuestión, son un medio, por eso nos dicen mayormente, de dónde vienen, o de qué planeta vienen, por lo menos en mi caso fue siempre así, más allá que podés intuir, o podés hacer algunas cuentitas, y bueno, el tema con ellos, la relación con ellos es como, en su momento dado, volviendo, cuando empecé a pintar, me empecé a pintar cuadros, antes de ir a la aurora, pues mi familia me bailó, mis amigos me bailaron, me volví el 20 años, estaba acá de un bremosca, tirándome a 135 metros de altura, en la línea industrial, me iba de la montaña Edilicia, de este edificio, al altillo donde pintaba, ahí los hermanos, me empezaron a ellos a mostrarse, los pinté, varios de ellos pinté, a Marco, Alan, Lea, bueno, y ellos pasaban a ser mi familia, entonces me dieron como, un fogonazo de información, y después me dejaban para qué, a ver cómo reaccionaron, qué pasa, ellos no quieren autómatas, ellos quieren seres humanos, que vayan ya creciendo por sí mismos, no pegados a nadie, a nadie, menos a ellos, porque es muy normal, que un humano ve la luz, y se queda pegado como la mosca, busca de estar peor, y no labura, ellos quieren que labures, por eso yo tuve muchas pruebas en mi vida, tuve muchos golpes en mi vida, para aprender un montón de cosas, y saber que yo tengo de nido esto, y tengo de blanco esto, o sea, somos seres humanos, entonces, la relación con ellos, primero fue muy, fuego, fuego, después se fue acritando, porque yo lo único que tenía que hacer, era tomar cuadros, pintarlos, descifrarlos, y en momentos muy coidos en mi vida, si han aparecido, cuando estuve a punto de morir, en un momento, me agarró unos, fíbes de 40 y pico de grado, o en momentos que estoy por meter la pata, ahí si aparece, gracias a Dios por ahora, estamos todos tranquilos, porque es un poco la relación, de ellos conmigo, y, bueno, han sido todas situaciones, hasta esto medio, a ver, medio con respeto, le voy a hablar a la voz, y a tu audiencia, aunque parezca un verso, novia, algunos detalles no voy a dar, pero, yo estaba noviando, con otra chica, pero tenía problemas, o sea, no, era como que no, me iba a alejar, me estaba alejando del tema, que yo tenía con los hermanos mayores, y eso no me, no me hacía bien, porque, era mi vida esto, bueno, en un momento dado, agarró la piedra, que miran ellos, no de asentamiento, la que me dan ellos, una piedra personal, para la misión, que trabaja de esta manera, yo soy derecho, la agarro, y la forma, como si fuera un transmisor, en algún momento, te la mostraré, María no sé si se va, la agarrás, y, este, cuando calienta, empieza a funcionar, y haces tu pedido, mi pedido fue, yo me fui a acostar, me parezca un verso esto, para tu audiencia, pero bueno, no importa, juzguen, tranquilo, yo sé si viví o no viví, las cosas, me voy a acostar, con la piedra, y yo estaba mal, en ese momento, así, con esta pareja, muchos días, bien en unos aspectos, más del otro, agarro la piedra, la caliento, a la altura del corazón, pido a ellos, por favor, si me pueden aclarar, si yo me voy a casar, si voy a tener descendencia, si tengo que ser como un misionero, que no me case, que viva, bueno, no sabía, estaba como aturdido, bueno, que les parezca un verso a la audiencia, lo que te cuentan, que están en una habitación, antigua, acá en Argentina, bueno, en España también, pero acá en Argentina, muy altas, habitaciones muy altas, con techos altos, yo estaba en mi cama tirado, de golpe, aunque parezca un verso, con mucho respeto lo digo, desaparece, siendo de noche, estrellado, desaparece el techo, de la habitación, y empieza a aparecer, el filo como en un plato, y en el filo del plato, habían luces, verdes, rojas, naranjas, amarillas, azules, en silencio, iba rotando, lo que sería, el borde del plato, las luces en silencio, iban rotando, apagándose, e incendiéndose, pero luces como vivas, de terciopelo, no comunes, y eso se empieza a avanzar, y ahí esto, ahí veo que es un plato, tapa todo el techo, que en ese momento, estaba desaparecido, y me dicen, que me quedaba tranquilo, que iba a formalizar, y que iba a tener un hijo, otra cosa, no puedo decir, porque, es cara, no lo voy a contar, el tercer punto, lo puedo decir a vos, sino a un momento, no me pasó a mí, no por faltar, respeto a tu audiencia, contrarme, me dicen el mayor respeto, pero bueno, es una cosa, me muestran, cuando me dicen, vas a formalizar, me muestran un altar, una iglesia, y siendo con mi mujer, entre comillas, pero tapaban la cara, yo la veía, pelo largo, todo, y si yo me mostaba la cara, y me veía la multitud, y digo, vos sos vos, no, la cara no la podía ver, me muestran al bebé, cuando nace, pelado, bien blanquito, y lo mismo, le tapaban la cara, o sea, había algo como borroso en la cara, por eso yo siempre supe, jugaba, no, yo no jugaba apuestas, pero mi familia decía, eh, cuántos hijos vas a tener, yo digo, yo voy a tener uno solo, va a ser varón, claro, la gente nos que dice, ¿de dónde saco? bueno, un bicho y hecho, actualmente tenemos un solo hijo, Alan, tiene 33 horas, es músico, y, y bueno, después eso, yo tengo que agradecer mucho a Dios, hoy doy mi vida por este tema, lo hablo en serio, después de todo lo que viví, y, porque me muestran a mi señora, sin hablarla en ese momento, si no la conocía, cuando la veo, cuando la veo, cuando la veo acá, digo, uh, leí, le conté la historia, cuando le conté a otra novia también, que es una de esas novia, bueno, eso es un poco, en síntesis, muy, muy bueno, muy bueno, la verdad, eh, una, una anécdota también muy interesante, la que acabas de contar, o sea que, digamos que ellos pueden, ellos conocen el futuro de las personas, o solamente el tuyo? no, ellos conocen, mirá, está buena tu pregunta, Mariano, porque viene al caso una experiencia, a ver, mirá, de esto te hablo, no sé, 40 años, yo tengo 60 y, que la cumplí 64, eh, no sé, 40 años, eh, yo creo que la sentí, lo puedo decir, y a Toto, o Tona, aquí, María Tona, venía muchísimo, imagínense, que era, de todo el mundo, venían a tener experiencia con los hermanos mayores, era como ir a un teatro, sin pagar nada, y cada uno vivía la experiencia con los hermanos mayores, y no era privativo de uno o de otro, todos, yo tenía mis experiencias también, y una persona de la que venía ahí, le dice, Toto, ¿cuándo, siempre hablando de los temas que van a, la pregunta era sobre cuándo va a ocurrir, lo que aparentemente estamos cerca ahora, en Argentina, y en el mundo a posterior, ¿cuándo va a ocurrir todo lo que tiene que ocurrir en el planeta? Le preguntaba a esta persona, dice, ellos hablan de esta manera, en el tiempo que, yo hago este movimiento de cuello, o sea, para ellos, en el tiempo de ellos, ya ocurrió todo, por eso hay profecías, en el tiempo de uno de estos, yo me puedo agarrar a tortícola, y no pasa un naranja, y ese, y fíjate como se llama el tiempo de ellos, yo he pintado, dos cuadros sobre ese símbolo, en realidad he pintado dos veces, porque en una, yo tengo un boceto y tengo que poner pintado, en eso se ve ese tapapelo, cuando iba a ver, uh, no estaba pintado, lo pinto, después lo encuentro y tengo dos cuadros, que se llama Tieding, tiempo, espacio, dimensión, todo junto, da el tiempo de ellos, que nada que ver con el nuestro, es otra cosa, se maneja en otro nivel, por eso que saben, y buscan, fíjate una cosa, es importante a través de tu pregunta, hay un cuadro, no tiene cuadro, pero hay un cuadro, se llama la generación edificante, tiene un título largo, no me lo voy a acordar todo, que es, esto sí, en siguiente sí, escuchen bien tu audiencia, tu teleaudiencia, es, la gestación, de un ser, extraterrestre, o dimensional, dentro del diente, de una madre común, a través de una relación común, humana, o sea, sexual, que pasa, muchos de ellos, nacen como humanos comunes, sean mujeres u hombres, mayormente, de estos chicos que nacen, no pueden saber, que son uno de ellos, porque se van a querer ir, ya esto, ellos no necesitan estar con vestidos sucios, o pesados, o problema, pero viene la emisión de amor, y de entrega, entonces, cuando hay que nacen, le hacen perder, de que es uno de ellos, si lo van asistiendo, entonces lo van dirigiendo, hasta que cumpla lo que tiene que cumplir, y eso se da mucho, y más en esta época, estamos cercanos a un cambio, especialmente en Argentina, en Sudamérica, y hay muchos de ellos trabajando, entre humanos, sean mujeres u hombres, muy, muy interesante, interesantísimo, Sí, a veces la conexión está como flaqueando un poco, pero yo cualquier cosa te aviso, no te preocupes, vale, o sea, vos decís, que estamos cerca de algo, ¿no?, que primero pasaría en Argentina, y después pasaría en el mundo, ¿de qué estás hablando? Mirá, Mariano, acá se habla de la profecía de Parravicini, sí, sí, en Camín Solari Parravicini, le decían el Nostradamus Argentino, ya murió, muy amigo de Pedro Mañú, muy amigo, o sea, dilecto, discípulo, era Pedro Mañú, de Pelón, o Parravicini, ¿qué hay? Está en la profecía de Parravicini, por todos lados, se habla, acá en Argentina, y por consiguiente va a ser después en Sudamérica, y América, está anunciado, el famoso hombre gris, que no va a ser ni militar, ni político, y van a ser de las masas, y explica ahí más o menos esas profecías, después buscarlas, habla de cómo va a ser todo, aparentemente, y cuándo, no, aparentemente no estamos lejos, acá en Argentina, no, con eso estamos hablando de privilegio, el privilegio no existe en estos temas, y, este hombre gris, va a estar, conectado, directamente, con los hermanos mayores de luz, estos que estamos hablando, le van a abrir la cabeza, no literalmente, y le van a hacer conducir el gobierno, un gobierno de luz, a este hombre gris, este hombre gris, aparentemente, es muy vaticanista, muy papista, no sabe nada del tema omni, no le interesa el tema omni, pero cuando se salga de las masas, es una persona muy encumbrada, peso específico propio, va a ser abierta a su cabeza, y va a gobernar a la Argentina, y la va a llevar a potencia de luz, o samaritana, de ahí va a empezar, Uruguay, Brasil, y se va a ir esparciendo, lo de AME, lo de Europa, va a ser a posteriori, va a haber, de acá, va a haber como un abrazo, de atraer, personas del viejo mundo, para que vivan, en nuestra Argentina, que está casi vacía, la Patagonia está vacía, y ya está, proféticamente, lo ha dicho el Nuevo Dione, van a venir como hormigas, y van a ser pobladas de Argentina, salvando que somos argentinos, no interesa a las razas, salvando todo eso, y eso es un poco, aparentemente, no está lejano, aparentemente, yo he pintado cuadros, entre comillas, proféticos, lo he pintado este hombre gris, no en la suficionomía, sino en su parte interior y esencia, como emisario, que va a cumplir una misión importante, aparentemente, si es real, yo le voy a entregar en mano a este cuadro, a él que ya está pintado, Mendolar se llama, Mendolar el cuadro, y se lo voy a entregar en mano, a este hombre gris, que todavía no pasa naranja, y este, bueno, también, sabrás, seguro, vos estás en España, ¿verdad? Lo que ocurrió con él era San Juan. Sí, el submarino que, bueno, desapareció, en realidad, no está claro realmente qué es lo que pasó, no hay una certeza absoluta, por parte, digo, de los medios de comunicación y demás, ¿no? Es así, pero, yo tenía experiencias, tomenlo con pinza a tu audiencia, no tiene por qué que ver nada, cuando desaparece, esto viene a colación por el hombre gris, eso, Estados Unidos, por eso, si querés, digo algo o no, de lo de, de esto del ARA San Juan. Decilo tranquilamente, a mí me encantaría escucharlo. Bueno, esto hace dos años y medio, no sé si me equivoco en la fecha, creo que hace dos años, casi van a ser tres años, que desapareció, el ARA San Juan, yo nada que ver, ninguna relación, ningún amigo, nada tenía dentro de su marido. Y de golpe, sí me atrajo, desaparece, cerca de donde habíamos estado con Pedro Romano, investigando, cerca de la Península Valdés, porque ahí habían desaparecido, en un tiempo que fuimos con Pedro, 600 de las Fuerzas Armadas, 600 militares, se volatilizaron. Y fuimos a investigar, a buscar testigos, y ahí es donde yo veo, un cuadro se llama La Ciudad Geliap, está pintado, en el 88, creo, si no me equivoco, digo, pucha, pero es, es la, donde fuimos con Pedro. Entonces yo me abocé, a mirar toda la noticia, digo, a ver si lo encuentran, qué les pasó, bueno, ya lo sé, dos populis que no lo encuentran, pero yo veo, una imagen que me viene, como no conozco, no sé nada, es un marino, y veo, que de golpe, no sé si es proa o popa, algo se produce, como que, como que se abriera algo, no bombardeado, y empiezan a tener agua marina, agua del mar, y instantáneamente, un plato gigante, se los chupa a todos los tripulantes, a los 44, entre ellos una mujer, bueno, ahí empecé a ver otras cosas, y digo, ¿qué hago con esto? Porque esto es hablar de locura, me van a querer internar, me van a querer meter en cana, empecé a ver cosas, de lo que había pasado con ellos, cómo lo preparaban en esta ciudad, y él le adaptó un montón, y qué funciones estaban cumpliendo ya, maestrías, bueno, y digo, a ver cómo, me contacto con gente de armada, amiga, y le cuento lo pasaba, me dice, mira, mientras vos, lo que hables, lo recibes, muy respetuoso, no vas a tener problema, tenés que ser muy fino para hablar, bueno, estoy escribiendo un, esto, esto que para oficina, of, no sé si se van a escribir, la oficina, lo que tenemos en la compu, el, bueno, digo, bueno, voy a publicar esto, lo que vi, qué pasó con los, con los tripulantes, y bueno, me viene la imagen de un amigo, no vive acá, vive en Santa Fe, Marito Goraz Tarrazo, también un tipo que está muy metido, contador público nacional, está muy metido en el tema, cuando termino de hacer esto, voy, lo llamó, digo, mira, Marito, has visto tu imagen, yo ya estoy comprometido, vos querés decir, no, nos comprometimos y armamos un video, le armamos un video, en sí, este video sale, lo publicamos en varias de internet, Facebook, Google, claro, me empiezan a comunicar, por Facebook, familiares directos de los tripulantes, porque habían vivido experiencias, unas con sus hijos, con su esposo, bueno, eran como 7 u 8, no más, que ellos eran 44 los desaparecidos, bueno, esto a mí me enriquece mucho, empecé a ver realmente, cómo te llevan ellos a la base, bueno, ¿qué sucede? Ahí viene a colación del hombre gris, había, hasta ese momento, antes de la desaparición de Lara San Juan, había, 73, personas, que iban a conformar con un ejército, de logística, y de protección, para el hombre gris, por futuro presidente argentino, cuando pasa lo del Lara San Juan, cuatro tripulantes del Lara San Juan, se acoplan a este cuerpo especializado, y pasan a ser 77, y ahora, o casualidad, Marianito, no sé si sabrás, yo he pintado, y tenía experiencias con un ser de ellos, llamada Maya, cuento muy poco, mide un 2 metros 70, flaca, medelina, leonina, y asexuada, crean cuerpos a discreción, por una energía muy poderosa, y crean hasta tierras o mundos, y ahora me entero, después de la experiencia con todo esto, de Lara San Juan, de que ella, como ser de luz, está comandando todo el plan, que va a ser, estos 77 van a ser como protectores, para que el gobierno, de este futuro, presidente de la nación argentina, u hombre gris, vaya en el sendero de la luz, y ahí digo, ah, es como que te viera, ah, mirá, Marianito, si no te conocía, y diría, ¿quién es? pero yo la conozco más, ya que es la que maneja toda la historia, y eso me familiarizó, con el tema de lo que va a suceder, hacia grandes rasgos, por eso, he pintado después, y lo he, gracias a Dios, he tenido la autorización de los familiares, que ya han contratado conmigo, para hablar, sin dar nombres, ni apellidos, y mostrar en charlas, la función que han tenido, algunos de estos tripulantes, por eso te lo contaba, porque está unido, al famoso hombre gris, que en Argentina, para añadirte algo más, y ya te dejo, para no barullar demasiado, no solo va a ser gobernante, o presidente de la nación argentina, en Argentina, está a la espera, como fogatas subterráneas, hoy no la vas a ver, porque están subterráneas, cuando ocurra, lo del hombre gris, todas estas fogatas, van a emerger, y se van a unificar, una gran fogata, o una fogata de luz, para que el plan se cumpla, y fijate lo que hablamos antes de Pedro, me remití, te traigo a curación, Pedro, cuando yo lo conozco a Pedro, Pedro siendo militar, o sea fuerza aérea, él le mostró en un momento, esto así nada más, del hombre gris, cuando era un bebé, lo buscaban, sabiendo que era recién un brotecito, lo venían a entrevistar a Pedro, para que le digan, ¿dónde está? ¿dónde viene? Porque iban a matar, sabían que él, iba a cumplir un rol importante, en lo que sería, el futuro de Argentina, pero él no sabía dónde estaba, él le había muestro esto, y hoy, ya es una persona grande, está muy protegida, y si es real todo esto, esperaremos, yo no te puedo decir más cosas, gobernará Argentina, desde el amor, desde la entrega, y la parte samaritana, y se da un faro hacia afuera, por eso vendrán muchos, hermanos, europeos, lo que fuera, vendrán a vivir a estas tierras, después de bastantes problemas, que van a estar viviendo, hoy tenemos esto del coronavirus, y todo esto, te dejo a vos, Marianito, para que deje la charla. Muy, muy, muy interesante, este, apasionante, la verdad, una pregunta, por ejemplo, el, con el tema del ARA San Juan, los 44, al final, para que quede claro eso, los 44, pasaron a formar parte, a ver, este, va, va de vuelta, porque se perdió la conexión, de los 44 del ARA San Juan, fueron los 44, que pasan a formar parte, de ese, digamos, ejército, que va a custodiar al hombre gris, o solamente eran, eran algunos, cuatro, cuatro, y el resto, que pasó con el resto, no, están cumpliendo, todos ustedes, por funciones, les enseñan a manejar naves, los que van a estar, encubiertos, trabajando, en pro, y a favor del hombre gris, es un comando especial, adoctrinado por los hermanos mayores, entre eso, hay tres, perdón, cuatro, tripulantes del ARA San Juan, y esto está manejado, por Maya, después si querés, si no lo conoces, te lo mando por WhatsApp, te mando la foto de Maya, que es lo que estoy contando, que es un ser, se la conoce como la regente, no solo de Capilla del Monte, de la base, de los hermanos, que es ahí en Ebex, sino también en Sudamérica, en Perú, se la ha visto mucho, y acá con el tema de la pérdida de San Juan, y la función que van a cumplir, solamente van a ser cuatro, los demás están en distintas funciones, están como en una, a ver, maestría, no dejan de ser seres humanos, pero son maestros, para nosotros, uno de ellos ahora, está conviviendo con tanta grabación de luz, sus ojos son distintos, su cuerpo es más sutil, entonces, no dejan de ser seres humanos, pero para nosotros era como un shock, del shock de energías, se los ve muy puros, fíjate, hay una cosa, esto es medio, está bueno el dato, de una persona, que es, sería, la prima, la han, han llevado personas ahí, a esta base, Geliap, la llevan a esta chica, la preparan, le dan, en el almuerzo, cuando van a comer, le dan una pastillita, que las vuelve, a todos, sean mujeres o hombres, los adelgaza, muscularmente perfectos, y están tan simple alegres, no hay, depresión, y hablar de cosas feas, no, hay alegría, comparten en esta base, y después se ejercita mucho físicamente, y esto, cada uno, de los tripulantes, más allá de los cuatro, que van a componer el cuerpo, especial, para la nueva Argentina, están siendo adoctrinados, con elementos, yo les doy en las charlas, están siendo, preparados, con elementos, que el humano, no tiene acceso, de moverse en dimensiones, de buscar raíces, en capas, viajar, viajar, de un lado al otro, a nivel planos, o planeta, nosotros no podemos hacer, por eso son, entre comillas, merecidos, y privilegiados, no hay regalos, es evidente, que estos tripulantes, del ARA San Juan, no sé, que es doloroso, porque hoy me pasa a mí, a mí se me han comunicado, familiares, y hay una dicotomía, desentendible, lloran, y como los han visto, a ellos se les han aparecido, está la dicotomía, de llorar, porque no están físicamente, y agradecerle a Dios, que sus hijos, o esposos, están cumpliendo, una misión de luz, es mío contradictorio, pero es así, y yo he crecido mucho, en esto del ARA San Juan, porque me dio, la posibilidad, de sensibilizarme, y hay una cosa, si querés, para ahondar, este, para, decirte, lo del ARA San Juan, eh, hay, para el futuro, o sea, hay una de ellas, no puedo decir nombres, la doctrinaron, no de las tripulantes, porque era una sola, ella tiene otra función, la chica única femenina, de los tripulantes, una de estas familiares, es adoctrinada, preparada, para comandar naves, no hay enfermedades, en esta base, pero siempre acompañada, con un ser, de los hermanos mayores, están practicando eso, están moviéndose en eso, nosotros la verdad, que no sabemos nada, poco y nada sabemos, de los movimientos espirituales, por eso agradezco a Dios, el haber estado, cercano, al tema, de, los tripulantes de San Juan, porque a mí me ha hecho crecer mucho, no solo como humano, sino como, por sensibilidad, por haber tenido contacto, con los tripulantes, donde lloran, tan tristes, y tan felices, y, a ver, hay una, hay un caso, no puedo dar nombres, disculpadme, mairemito, uno de los tripulantes, antes de desaparecer, cuatro meses, cinco meses, tripulante de Lara San Juan, estando a la casa de su abuela, o sea, la mamá de su mamá, agarró un papel, y el garabateó, no se sabe en qué, se levantó y se fue, la abuela de él, o sea, la mamá de su mamá, me contaba a ella, su hija, que no tira ni un papel de caramelos, junta todo, con todo lo que su nieto había hecho, cuando me lo muestra, esto después si querés, te lo mandaré, por privado, si no lo vemos, veremos si podemos mandarlo, bueno, eso lo veremos después, y, está, muestra, a Lara San Juan, ovnis, o un plato volador muy grande, cerca de Terleu, desapariciones, y una isla en el Índico, evidente, que ya estaban inconscientemente, o espiritualmente, preparándolos a los tripulantes, de Lara San Juan, no a todos, en este caso, se ve que son antenas, algunos eran más antenas que otros, no, no te quiero aborrer con esto, Maranito, dirigí, bueno, no, no, la verdad que, yo estoy, yo estoy, no sé, estoy flasheando, la verdad que es increíble, este, me parece realmente increíble, la historia, la versión que estás contando, que a la que has tenido acceso, a la que afirmás haber tenido acceso, la verdad que es apasionante, todo lo que estás contando, es como una realidad paralela, no, que, o sea, es como, o sea, es como nosotros vivimos en una realidad, pero lo que nos estás contando, es como una versión alternativa, de, de los acontecimientos, que son, es mucho más esperanzador, digamos. Sí, fíjate, sin dar nombre, siempre respeto a la identidad, de las personas que son familiares, en este caso, la mamá de uno de ellos, de un tripulante, era San Juan, se le aparece hace poco, dijo, diciéndole, mamá, yo estoy vivo, ahora no estoy en la base submarina, que es la que yo pinté, es Geliab, estoy en tierra, en una isla, estamos siendo preparados, y le dijo así, creo que lo de Lara fue hace tres, se va a cumplir tres años, si no me equivoco, a los cinco, a los cinco años de desaparición de Lara, mamá me va a saber, o sea que, en realidad, a mí me hace crecer mucho este tema, sin tener amigos, ni familiares, dentro de, de Lara San Juan, y en realidad, todo esto me movió por el lado de Maya, el ser que yo he pintado, como conté antes, dos metros setenta de altura, flaca, melena, lonina, y asexual, porque ella es la principal, que está actuando en esto, y se viente que yo la entiendo, ¿por qué a mí? o sea, digo, yo no tengo nada que ver con esto, y encima, ¿qué pasa? ¿puedo estar, por ser el pato de la boda? No, después que supe que era Maya, estoy tranquilo, me permitieron, bueno, hablar de esto, por eso lo estoy hablando, sin dar identidades, lo hablo en charlas, y ya muestro, ahora yo no puedo mostrarlo acá, muestro la función que están teniendo, sin dar nombres, solamente los hermanos familiares y yo, quiénes son los que están cumpliendo esta función, y a la que fueron adoptinadas, preparados y adoptinados, y hay una cosa, no envejecen, en esa base, no envejecen, están viviendo otro tiempo, que es parecido, claro, de los hermanos mayores, los seres de luz, que están en otras coordenadas de tiempo, aunque están acá en la tierra, están acá, si es que todavía no, creo que no están más en la base, están en la isla, no te puedo decir en el índico, no te puedo decir más, o sea, ya no están en las aguas abisales, o profundidades abisales, y esta base, que la Geliab que he pintado, está, a ver, acá hay un doble, un tema todo esto, porque, a ver, está, en una fosa bisal, de seis mil metros de profundidad, pero a su vez, abajo es el lecho profundo, cinco mil metros más, o sea, imposible que un humano llegue, ahí estaría esta ciudad, que después si querés, vos me lo decís, por favor, te mando la foto de la ciudad de Geliab, yo qué sé, lo que vos quieras me decís, te lo mando, para que, bueno, decís, ah, bueno, es esto, y ahí estaría esta famosa ciudad Geliab, la base submarina, pero cuál es la mirada, a ver, te voy a contar algo, no me quiero ir mucho, porque quiero que dirija vos la historia, no, a ver, no voy a dar el nombre, porque era muy conocida en su tiempo, tenía un programa de televisión muy importante, los primeros, el primer, uno de los primeros programas sobre cocina, preparar, como, me acuerdo, había un programa llamado Buenas Tardes, Mucho Gusto, o algo así, bueno, este era un programa parecido, dirigido por una mujer, que tenía, ya falleció, capaz que está el boliche, tenía un boliche, que vendía todas las cosas naturistas, yuyos, harinas integrales, el hijo de ella, uno de los hijos de ella, no sé por qué, cuando tenía vacaciones, vivía en Buenos Aires, cuando tenía vacaciones, venía solo acá, yo estoy viviendo en el Bolsón, estoy, a 160 kilómetros, por ahí de Bariloche, o sea, más al sur, entre aquí y Bariloche, cosa igual que me quiero ir a un momento, si yo me lo pedí, y te acuerdo, no, eso se alineó a otro costado, este chico, venía acá, pasar sus 15 días de vacaciones, en un río que está acá atrás, de mi espalda, lo que también ustedes, o sea, en delante tenemos el Piltriquitón, que no lo van a ver, para atrás está el río, que en que entré, y para atrás está el río azul, blanco, y son todos ríos de cordillera, desde ahí, él iba mucho, solo, al río azul, 15 días, se volvió a Buenos Aires, y volvió a su laburo, en una de esas tantas avenidas, no vuelve a Buenos Aires, su mamá se preocupa, llama, y averigua por bomberos, policías, mi hijo pasó esto, lo da como desaparecido, que se ahogó, que sucedió, bueno, buscándolo, en la costa del río azul, atrás de mi espalda, el río azul, desemboca en el lago Puelo, Chubut, ya es Chubut, esto es río negro, encuentra, a la orilla del río azul, bien dobladito, que eran las zapatillas, pantaloncitos, una remedia, la remedia de este chico, del hijo de esta mujer, bueno, que pensaban, se tiró al río, el río azul son ríos de deshielo, y algunos se llaman cuatro brazadas, vos, si no llegás a la orilla, en cuatro brazadas, te morís de hipotermia, este es un río no tanto, pero tiene, porque viene deshielo, de las montañas, de la cordillera de los años, bueno, que pensaban, se tiró, se suicidó, buscaba un cadáver, nunca mataba un cadáver, hasta que esto es importante, si, escuchen bien, tu audiencia, y vos, Marenito, capaz que lo conoces el caso, se le aparece, el hijo, a la mamá famosa, del canal, de los canales, ya fallecida, le dice, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base, con un montón de humanos, que nos preparan a los hermanos mayores, para el futuro, esta base, Marenito, escucha bien, es la ciudad, Geliap, la que yo pinté, que está, no sé si conoces, o sea, está la península Valdez, mirando al sur, hacia la costa, yo estoy acá en la correcida, hacia la costa, está la península Valdez, hacia más al este, está Caleta Valdez, en línea recta, 500 y pico kilómetros, estaría esta ciudad, Geliap, a unos 10.000 metros, de profundidad, sumado, lecho marino, y subterráneo, y ahí le muestra, le dice, que ahí estaban, adotinándolos, seres de otro planeta, para el futuro, ahí la mamá, más allá del dolor, sabiendo que no iba a poder verlo, más físicamente a su hijo, se quedó tranquila, porque su hijo, iba a cumplir una misión del ojo, falleció esta mujer, no lo vio, él estaría entre esos, en esta base, trabajando, más allá que es un humano, pero es un ser iluminado. Ah, realmente increíble, realmente increíble, este, es realmente apasionante, ¿no? saber todas estas cosas, que, bueno, yo, no, yo no puedo, afirmar nada, porque yo realmente, no sé nada, de todo eso, que se está cosiendo, digamos, entre bambalinas, o envases, digamos, subterráneas, o subacuáticas, pero, hay algo a mí, que realmente, me atrae, y, y adentro mío, dice que, que sí, que puede, puede que, que realmente, todo eso, exista realmente, y, y además, me da esperanza, ¿no? mirá, Marianito, a ver, nos pasa a todos, vos, por algo, estás haciendo este tipo de programas, también, vos creés, vos estás siendo guiado, no importa, no hablemos de quién, cómo, es evidente, vos estás en un camino, que gracias a vos, mucha gente, no por mí, sino por otros, que habrás entrevistado, pueden llegar a, a encontrarse, con interrogantes, que venían, y que no sabían, cómo solucionarlo, Marianito, vos creés, vos estás trabajando, no importa, no importa, tu nombre, tu ascendencia, no importa, vos venís trabajando, para un plan, no importa, que estés en Europa, estés donde estés, porque el mundo, es una sola escuela, y cuando llegue la luz, cuando llegue la luz, va a emerger, como pequeñas fogatitas, no solo acá, primero, porque después venía, en todo el mundo, la nueva era, la nueva era, y yo te digo algo, esto es medio, top secret, te voy a decir, antes salud, a vos, salud, salud, yo tomo un vaso, un traguito de agua, esto es, se viene con limón, pero bueno, a vos y a tu audiencia, a ver, para no, de chaval, la identidad, de Europa, de Europa, no de España, hay un personaje, que trabaja en top secret, importante, que habla, del hombre gris, de Argentina, de las profecías, de Parra de China, y por qué te cuento esto, porque cuando aparezca, este hombre gris, en Argentina, va a haber un amparo, o protección, o ayuda, de distintos puntos de Europa, España también lo va a hacer, para que el plan se cumpla, porque va a haber cambios, ahora se termina la era oscura, está por venir la era de la luz, y ahí se van a manifestar cosas, que hasta hoy no podíamos, tenerlas en cuenta, y este Tano, ya te dijo algo, Tano, se me fue la parada, pero no importa, está trabajando, por la luz que va a venir, y él vive en Italia, no vive, y no es argentino, no tiene ascendencia, esto es importante, por vos también, Maranito, porque donde nos sitúen, la tierra es una sola escuela, nosotros ponemos las divisiones, y los límites, es una sola escuela, somos todos alumnos, una sola escuela, la escuela de la tierra, después de acá nos vamos, y del otro lado nos tomarán, dirán, ah, bueno, mira rojo, azul bien, aprendiste una, tenés otra mal, te fuiste para abajo, estas son escuelitas, y por eso quiero agradecer, que esta escuela nos brinda, la posibilidad, aquello que estamos ahora, capaz yo me muero mañana, y listo, fui, de poder vivir, este tiempo de cambio, porque a nivel, vos capaz fuiste universitario, y sabrás lo que estoy diciendo, no importa, lo sabés igual, es como un examen libre, es como que en esto, aquel que se aplique, sea mujer o hombre, después de todo lo que va a pasar, está con la pandemia también, va a subir, más de tres o cuatro grados, de máster, esta universidad tierra, le da la posibilidad, de ser maestro, o maestra, sin con eso, que agarre el orgullo, y por eso en este momento, es muy importante, todo lo que estamos viviendo, en este tiempo, en esta tierra, en esta cuerita, en la tierra, porque estamos en momentos cruciales de cambio, esto solo se da, cada 25 mil años, vos andás para atrás, en esta historia que conocemos, griego, romano, lo que va a venir, que es el cambio, de era, que es, que la parte magnética, empieza a cambiar de la tierra, se da solamente, cada 25 mil años, por eso que nosotros, para atrás, no tenemos memoria, más allá de los romanos, los griegos, por quién construyeron las pirámides, cuántas civilizaciones, hubo en esa época, que después se diluyeron, élite, tan, vivas todavía, esperando a que, esta tierra, cumpla, va a subir un escalón, más, en la escala evolutiva, por eso se llama, la era de luz, y esa tierra nueva, no va a poder haber más, tipo como nosotros, como yo, no, como vos, no, tipo, donde hay matanzas, bueno, tu historietas, va a escupar un lugar superior, en la escala evolutiva, y va, el humano que viva en esa nueva tierra, va a vivir más, años terrestres, sin enfermedades, comunicados directamente, con hermanos mayores, que van a bajar a dar enseñanza, viva, tet a tet, no por libros, y porque lo vimos en una nave, y los animales, no va a haber matanzas entre animales, como haya hoy, y, el humano que viva en esa época, va a vivir más de mil años, y picos terrestres, en paz, en crecimiento, y en armonía, con paisajes que van a cambiar, van a emerger nuevas tierras, entre ellas la Atlántida, ya limpia, de muria y un montón más, van a hundirse, otros, eh, otras tierras, porque va a cambiar, la fisonomía del paisaje, que tenemos hoy en la tierra, eso va a marcar la nueva era, y los seres humanos, que no tengan la vibración, adecuada a esa nueva era, por el trabajo o no trabajo, eso es personal, serán, irán por ley de receptividad energética, muy famosa está esta profecía, del Elcóbulos, serán absorbidos por un planeta, cinco veces más grande, que el de la tierra, que irán a la época de piedra, con eso no quiere decir, que aquel que vaya a la época de piedra, pierde todo lo que ha ganado ahora, no, queda dormido, queda el secreto, se le va a copiar la medida que necesita, aquel que necesita vivir en una época de piedra, es porque va a adecuarse en su sabiduría a crecer, todo se transforma, nada es eterno, y todos vamos hacia el punto de luz. Increíble, salud, Edgardo, con respecto al hombre de gris, ahora mismo, bueno, vos crees que estamos cerca, entonces, está claro que ese hombre ya vive, existe, me imagino que ya es un adulto, pero la pregunta sería, ¿ya le abrieron, o sea, los extraterrestres ya lo prepararon, con esa, digamos, apertura mental, o toque que le van a dar, o todavía estaría viviendo, como un terrícola normal? Él, por lo que sé, él es una persona, de altos valores, no es que de ser el ser humano común, él no cree en esto, que estamos hablando, él tiene un circuito interno, que va a ser acondicionado, cuando tenga que asumir, hoy ni él sabe, si yo voy y le digo, vos sos el hombre, le vas a sacar a caer piedra, esto, tiene su familia, es una persona muy encumbrada, pero muy humilde, y de bajo perfil, no humilde, sino humilde de su ser, tiene poderío, y él, hoy, si lo encontramos, hoy no sabe que va a ser el hombre, solamente cuando ocurren las cosas, pero ¿qué pasa? todavía lo están buscando para matar, hay oscuridades, que tratan de que, la luz, no aparezca, aunque inevitablemente, la luz, por ciclo, se va a tener que dar, ciclo de oscuridad, ciclo de la luz, la sinusoide, eso está más allá del humano, bueno, veremos, este hombre puede llegar a tener, fácil, de 55, hasta 60 y pico de años, yo no puedo decir mucho, puede, de día a día de 60, puede tener, cuando vos tenés una misión de ese tipo, ponés, podés estar enfermo, tener la cabeza, si vos mañana pasás a tener una misión de luz, a vos te lo estructuran todo tu sistema interno, no es que vas a pasar a ser luminoso, y volar por todos lados, no, te vas a enfermar menos, vas a tener más capacidad de absorción, de ubicar, de sensibilidad, todo eso te lo van a acoplar, porque te lo mereces, y por el trabajo que tenés que hacer, al begués, aparentemente, aparentemente, yo lo tendría que conocer, no ahora, no es el momento todavía, acá en Argentina aparentemente, o ahora en oscura, tenemos que tocar a fondo todavía, Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero bueno, está más allá de uno, si son planes divinos, y uno no programa esos planes, pero es una persona, una persona, una persona, entera, no deja de ser ser humano, y él mismo, ahí está en la profecía, se va a querer negar, a tomar la presidencia, de un país, que iba a decir, acá me voy a loco, me comen vivo, y fíjate, después, mirá la profecía de Don Orione, esta está la profecía de Paravichini, y está la profecía de Don Orione, que vivió en Argentina, su corazón, creo que está, en una zona acá, en la provincia de Buenos Aires, el corazón de Don Orione, él, vio al hombre gris, y él se niega, a asumir, y hay otros, tres o cuatro, que quieren, yo soy el hombre gris, voy a asumir, son alejados, solamente va a poder asumir, el verdadero hombre gris, que está preparado, y va a ser, piloteado, por los hermanos mayores de luz, entre esos demás, hay otros seres más, porque llegó el momento, no por argentinos, o por no argentinos, no somos privilegiados, es así, es así. Es increíble, es increíble, porque, por ejemplo, lo de las profecías de Don Orione, este, me lo comentaron hace poco, y me pasaron, este, una parte de una de las profecías, ¿no? Como que, hablaba algo así, como de un ángel, como que iba a, no me acuerdo ahora, si iba a custodiar la entrada, para la presidencia, y que no iba a dejar entrar al que no, algo así era, ¿no? la profecía de Don Orione. Así es, va a ver como un ángel, habrá que ver, son los hermanos mayores, veremos cómo se manifiesta, porque hay tres que quieren, en la ambición, hay muchos que quieren ponerse, vestirse de vestido que no les pertenece, solamente va a ser aceptado, porque lo van a ubicar, porque le van a hacer ver que tiene que ser, porque le van a ver el circuito interno que hoy tiene dormido, que él no sabe que es él, hoy no lo sabe que es él, y asumirá, como realmente tiene que asumir, como presidente de la nación argentina, con asesores, con un ciclo íntimo, y de ahí también se dará, esto que hablamos antes, el ARA San Juan, de los 77 de este ejército, preparado, porque van a tener poderes, no poderes regalados, vos, una persona hoy, se sabe con ejercicios, no está bien, pero bueno, se puede hacer, puede obtener la clarividencia, telequinesis, viajes astrales, pero qué pasa, bien como decía Jesús, más allá de la religión, yo no estoy hablando de religión, limpia el vaso, lo demás vendrá por el añadir, solo, te van a adjudicar los poderes, para que lo uses para el bien, no para joder, y para hacerte el vivo, no, fuera del orgullo, para usar los beneficios de los demás, este ejército especial, hay gente, te digo una cosa, capaz no me lo veremos, y te lo contaré, hace muchísimo tiempo, muchísimo, a ver cómo podía contar, para no cometer infidencia, este, me mandan a ver, ¿te lo querés dos minutos, o no, Mariano? Sí, 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 porque viene el caso, a mí me llega, en ese tiempo, vi en Castelar, en el fondo de la casa de mis suegros, y nuestro hijo, tenía dos, tres años, y las cartas llegaban adelante, o sea, vivían mis suegros, pero esta carta, en vez de quedar en el buzón, si vos no tenés la llave, para entrar por la puerta de la rica, no podías acceder a la puerta, que estaba, que daba la casa, por abajo de la puerta, que daba la casa, aparece un sobre blanco, cerrado, eso así, mi suegra me llama, me dice, me ha dado, alguien pasó, ¿cómo entró? si tiene que tener llave, mío, escuchá bien, y escuchen bien, la audiencia de Marianito, cuando abro, el sobre, hay fotos, en color, de antebrazos, y de pantorrillas, con pelos, o sea, yo deduje, de que eran brazos, o antebrazos de hombre, o, pantorrillas de hombres, el tema, que eran distintos brazos, distintas pantorrillas, distintos brazos, de distintas personas, pero, tenían una cosa, pónganle, pónganle, que mi mano, era mano, dedo más flaco, y más largo, que mi mano, hirviera por sí misma, y hago esto, suelto, si hirviera por mí misma, me quemaría primera dermis, la capa más externa de la piel, y dije, es como un ganado, cuando lo marcan, me quedaría a mí la marca, de la mano, bueno, era así, con dedos más flacos que los míos, más largos, veía pantorrillas, veía antebrazos, no había cara, no había cuerpos, en colores, no había escrito nada atrás, no había membrete, no había destinatario, a la semana, me llaman por teléfono, mal talante, mal, no, bien, así, cómo te va, me dicen, vistes las fotos que te mandamos, así, medio, ordenándome, y yo medio que lo, desea parafrasear, viste, como decir, perdón, me dicen unas palabras, no jodas, decinos que vistes en esa foto, bueno, le dije, se ve que algo es manchado, me dicen, bueno, despreocupate, nosotros te vamos a buscar a vos, olvídate, listo, al año, yo estoy dando una charla importante, en Olavarría, en la, eh, biblioteca, mucha radio, mucha televisión, mucho diario, reportaje, estuve aquí cuatro días antes, cuando me, tocaba la noche, o sea, yo paraba, como no cobro, o las charlas, en este caso, lo, 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 realizó la charla una farmacéutica, ella tenía la farmacia abajo, y su casa arriba, y no sé si yo fui con mi viejo, y un amigo más, parábamos en la casa de ella, de la farmacéutica arriba, a la noche, yo tenía la charla principal, y me iba el otro día a Buenos Aires, al mediodía, estábamos por comer, me dice esta, para que nos alberga, hay un amigo, muy amigo mío, que quiere almorzar con vos, muy bien, si es amigo tuyo, no te problema, listo, bien, un flaco, pero bastante costado, así, bastante, eh, medio militar, boracho, comemos tranquilo, cuando estamos tomando café, me dice, bueno, ahora, tengo que hablar con vos, pero en un lugar seguro, me dice, y mire, el único lugar seguro acá, es mi auto, claro, me llevo, entonces, conocido, bajamos las escaleras, o sea, después estaba en la farmacia, y el auto de él, lo único que me acuerdo, era el rojo, ese es interbolante, y a mí me pone al costado, me dice, escuchen bien esto, estamos hablando hace muchísimos años, tu hijo es así, 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 tu señora es así, así, vos contestas, tal el armario, tal y tal, cosa así, y digo, ¿cómo sabemos todo esto? Si yo, bueno, te conozco, nunca andaste a mi casa, y escuchá bien, me remito, que esto ya existe, pero mucho más perfeccionado, no somos de un cuerpo especial, eran diez más o menos, no sé de qué fuerza, hacemos viajes astrales, investigando el tema OVNI, en todas partes del mundo, para ver si algo es real, o de mistificarlo, o ponerlo al frente, porque está mintiendo, a vos, te investigamos, y estás limpio, por eso te mandamos la foto, y de qué hace, hace así, y tiene la marca, en un antebrazo, de la mano, de una de la foto, era un comando especial, esto era la barría, y una cosa risueña, para terminarte, explica qué pasó, ellos estaban, su cuartel lo tenían en azul, y de noche hacían, trabajo de ejercicio, con armas, karate, bueno, sabían a temas, hacían esto, estaban haciendo ejercicio, se dan como 10, en el cuartel, y de golpe aparece un ser, con escafandra, tipo traje espacial, pero sin guantes, con mano pelada, estos quieren tirarle, y no les funciona el arma, entonces lo agarra a uno, de la pierna, al otro del brazo, los tira, los anula, no les hace nada, y a cada uno que agarra, y le queda la marca, de dónde lo tomó, bueno, esa era la experiencia, después bueno, me hice muy amigo, de esta persona, me contó sus intimidades, un tipazo, y me dice, bueno, me dio un número de teléfono, que yo nunca me lo encontré, y me dice, nosotros te vamos a proteger a vos, voy a levantar el tubo, y te vamos a ayudar, a la noche, mira esto lo vi en el risueño, y terminamos, terminamos esto, para lo que vos quieras, en la charla, que era una charla muy grande, repleta de gente, en la biblioteca, de la barria, atrás, estaba él, más ocho, nueve, más, y con bandera, vinieron a hinchar, como si fuera un partido de fútbol, a apoyarme, nunca más lo vi, vi la charla, nunca más lo vi, y así siempre pasaron cosas extrañas, con respecto a, con científicos me pasó, ya tardará una vez del agua viva, pero siempre son así, aparecen, desaparecen y fuiste, te tienen que contactar, y viva, así es un poco eso, miren esto, increíble, muy bueno, la verdad, una historia increíble, o sea, que estos muchachos, eran, digamos, eran, o sea, trabajaban particular, o era, pertenecían al Estado, digamos, o alguna agencia, pertenecían a una fuerza especial, no trabajaban por sí solos, lo que pasa es que tenían, eran videntes, viajaban hasta, imagínate, esto no es negro, te digo, vos se averiguás, en Estados Unidos, hay cuerpos especiales, rusos, ingleses, que hoy, están por sobre la NASA, ponele, o la CIA, tienen poderes, para trabajar como servicios, y están por sobre la NASA, y la CIA, eso ocurre acá también, ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Inglaterra, ocurre en Alemania, lo que pasa no se dice eso, son seres humanos, con aptitudes especiales, que sirven, o para la luz, o para la oscuridad, depende eso de la persona, por quien es tomado, y a quien quiere trabajar, estos trabajaban para la luz, allí también hay personas, con estas, estrellas, o estos poderes, que trabajan para la oscuridad, eso es así, es innegable, los dos poderes, están ahí, lo que pasa es poder a luz, está por sobre el poder de la oscuridad. Claro, interesantísimo, la verdad que, toda una información fantástica, Edgardo, yo, la entrevista, no la quiero estirar mucho más, la quiero dejar por acá, porque ya vamos, camino a las dos horas, y se hace, se hace muy larga quizá, pero realmente, me ha fascinado, y bueno, seguramente, seguiremos en contacto, o por lo menos, eso me gustaría, y, para concluir la entrevista, para cerrarla, me gustaría que, que des un mensaje, o que hagas una conclusión, como para redondearla. Mirá, Marianito, lo más importante, que la sociedad nos enseña, que, que no valemos nada, pasa en todo el mundo, solamente aquel que es hermoso, aquella que es hermosa, la modelo. Tengamos en cuenta, esto va para todos, que todos somos únicos, e irrepetibles, que cada uno de nosotros, tiene una misión, mediana, chica o grande, pero es una misión, es como una página de un libro, no la muestra, el libro está incompleto, tengamos fe, confianza en nosotros, todos mismos, seamos gordos, flacos, pelados, no importa, porque venimos de una esencia especial, tengamos en cuenta eso, porque también, eso es unificante, entonces yo me quiero a mí mismo, no, que va, no, a ver, me voy a hacer ayuno, es así, y los contactos existen, por un lado interno, no por un lado externo, nadie sabe quién es más, que quién, gracias a Dios, porque los hermanos mayores, ven el interno, y nadie se puede adaptar del interno, nadie puede decir, mirá mi mirallita, no, eso es verso, porque ahí no entra el yo, y es el trabajador, sea mujer u hombre, o es la misionera, o el misionero, por eso vos, te agradezco, marianito, vamos a seguir con la relación, no te preocupes, yo muchas veces viajo a Estara, capaz que en algún momento no, no vemos, yo ahora no puedo viajar por la pandemia, tengo mis cuñadas en Milano, pero, contá conmigo lo necesites, porque capaz, te estás cumpliendo la función, hermano, es así, cada uno tiene que cumplir su misión, yo no puse a tu camisa, no la camisa física, no puedo ser mariano, ¿entendés? Entonces, es como una rueda esto, la rueda tiene perfil, o sea, tiene solo una, lo que rueda, pero, según lo que tenga que hacer, se va mostrando un perfil, la parte, toda la parte, la rueda tiene que apoyar lo que se está mostrando, en este caso, yo pongo en tu programa, después girás, pasás vos a apoyar al otro, es así, tengamos valores, querramos, no, valemos todos, no nos fijemos mucho afuera, porque siempre va a ir mejor que uno, no, yo tengo para dar, no importa, si estoy mal, si estoy enfermo, si tengo un problema físico, o me falta algún miembro, no, hermano, estamos para dar, eso es lo importante para tu audiencia, o sea, tengamos fe, encontremos, no, y busquemos para, justamente, hay palabras que la técnica da cada persona, porque si den, es una identidad, entonces, es eso, yo agradezco, Marianito, muchísimas gracias, a vos, a tu audiencia, por la atención, por la deferencia que tenés, sos un trabajador de esto, no importa, pero sos trabajador de esto, y entre trabajadores, mañana, Dios, va a ser a las religiones, o como se les quiera llamar, lo va a unificar, esto es por ley de vibración, por ley de afinidad, así que bueno, gracias a vos, gracias a tu teleaudiencia, como se les quiera llamar, los abrazos a todos del corazón, cuenten conmigo, vos también contás conmigo, muchísimas gracias por tu entrega, y muy lindo tu programa, muchísimas gracias, Edgardo, muchísimas gracias a vos también, por tu tiempo, y estar a disposición, a compartir toda esta información, se me ocurrió también, que si te parece bien, finalizada la entrevista, vos me podés, pasar a aquellos cuadros, a aquellas pinturas, que vos quieras, que yo inserte, al final de la entrevista, para que la gente pueda apreciar, también tu arte, y tu trabajo, una especie como de, de mini exposición, al final de la entrevista, que comenzará automáticamente, y bueno, no sé, eso si estás de acuerdo, ya después me pasás las pinturas, y te iba a decir otra cosa también, ah, era tu forma de contacto, cual, vos, no sé si, si dejas formas de contacto, para que la gente te escriba, este, no sé si, tenés esa posibilidad. Sí, Marenito, me pueden buscar por Facebook, como Edgardo Marranti, o, o, googlear, Edgardo Marranti, pintura anidimensional, o en Instagram, pintura anidimensional, porque la pintura, que a mí me dieron, se llama, anidimensional, en otro momento, te lo explicaré, qué decir, hay un cuadro, se llama La Casa, o fruto anidimensional, hay más de 1.600 cuadros, y sigo pintando, bueno, es eso, que buscan Edgardo Marranti, o pintura anidimensional, y ahí le va a aparecer todo, y tal, tengo un sitio, una página web, que se llama, www.marranti.com.ar, ahí está, hay obras, que está bueno para tus socientes, pueden entrar, hay un link que dice obras, métanse en la obra, habrá como 800 cuadros, pueden sacarlo, imprimirlo, hagan lo que quieran, no me pidan permiso a mí, hay escritos, hay libros, ahí están los 14 libros, para que la gente los imprima, no me tienen que pedir permiso a mí, háganlo, pues está para eso, yo no soy el dueño, hoy soy un mero custodio. Perfecto, y esa información de contacto, tanto del Facebook, como de la página web, lo voy a dejar apuntado, abajo del video, en la descripción. Yo fui muy amigo de Pedro Mañón, y he pintado, esto es una novedad, no para la gente, pero sí para tu audiencia, y para vos mismo, Pedro Mañón, es uno de ellos, y después voy a explicarle por qué, lo mismo Tona, o Toto, que ya están fallecidos ambos, yo he pintado cuadros cómicos de ellos, tanto de Pedro Mañón, comúnmente conocido terrestriamente, y de Ángel María Tona, o Toto, de la aurora de Estancia. Si querés, yo te lo paso por el WhatsApp, y a ver si vos lo podés meter acá. Perfecto, lo que vos me pases, yo lo inserto al final de la entrevista, para que toda la gente lo pueda ver. Dale. Bueno, Edgardo, te agradezco mucho nuevamente, y te mando un fuerte abrazo. Yo también, gracias Maranito, saludos para toda la gente ahí en España, un abrazo de corazón, y gracias, gracias por tu deferencia. Muchas gracias. Y a todos los espectadores, muchas gracias, y nos vemos en el próximo programa. Serios? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video